sí también cuando trabajaba en la alcaldía nos hacía paro de acá no las partidas vaya alejandra mire lo que te pedí ya ve ya sabe que así son las cucharas chinas no yo creo que ustedes tiktok han visto y sabe cómo me siento como que estuviera latina pero le tocó 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 no necesito todas las comidas como un mercado en china yo creo que es de granja si se busca de granja gusanos de granja de granja de granja aunque usamos de aquí los comemos y le gusta y los chuchos naranjas de granja lastima que va a ser niña que va a ser niña y compraste sombreros chinos y como compraste y no había luz como compraste si no había luz allá abajo no había luz la naranjada es bien rica pero no me dejaron ah que rica está Ah, mentita, son los que saben bastante como a cebolla o cebojines, algo así. A mí sí me encanta la cebolla. ¿Y qué? La cebolla. ¿Te gusta? Sí. A mí me encanta, a mí no me gusta, a mí me encanta. ¿Y a vos, chiquín? A mí también me gusta. Me gusta mucho. Ya te voy a creer a vos. No, a la cebolla, pero le gusta la cebolla, ¿cá? A la Nayeri sí le gusta la cebolla. Bueno, ¿vos les sabe lo justo? No, no, quiero ver, no, no le gusta. Pero yo no estoy como vos, y ayer hizo. ¿Y la Abre? Sí, gracias. ¿Y la Abre me ha cocinado ayer sin usted le echa cebolla a la comida? Ni una vez me ha cocinado. Pero yo le voy a exigir al señor, al señor Cama que me haga una cena. No, usted no. Al señor Cama. Yo no quiero que la Abre. ¿Y de quién es? Yo le voy a decir, yo a ver. ¿De quién es con esta? Ya lo voy a chorrear todo. ¿De qué de esta? No, mamá, porque era bueno tener una boca grande, papá. ¿Para qué pajillas así? Sí, mamá. Para que los mezclaran. Yo me voy a dar de... ¿De qué morado de los que te los gastan? ¿De qué sabe? A Jamaica con naranja. ¿Es un morado de los cantos? ¿Megro lo trae? A Jamaica con naranja. Mamá, pero aquel otro está más ácido, ¿ah? ¿Está entiendo? Pero mamá, pero no, no se atora. ¿No? Ajá. Hacele buena, ¿no? Hijo, aquí yo puedo. No podés, vos no tenés la boca así. ¿Vos crees que soy inútil como usted? No me ve. ¿Quieres ver? A bien. Papi, tu boquita chiquita. ¿Quieres ver vos? Pero aquí como yo. Si vos no puede, ¿eh? Bien. No te voy a comer en la boca. Mamá. Por lo menos los dicen indios, fíjense. Después, usted está ganando a comer uno a otro. Es tirada. Fíjense que por usted lo dicen indios y después nosotros los meten. A nosotros los últimos muertos. Qué rico tanto fresco, men. Mejor que la soda, sinceramente. Sí. Sí, está rico. Y está rico, diablo. Ay, gracias. Es la soda, hijo de Dios. Gracias. Gracias. Y es la que no me bañé. La que come con clase y es educada. Y miren cómo tiene ella. Sí, Juan Faca. Mira cómo tiene el pobre. Es que mi madre lo quería en el Faca y lo que diga lo le dice. Sí, me ofende. 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 Sí. Usted sea como una chiquitín. ¿Cómo? Usted le dice la ofende. ¿Y fue ya no? Ya no. Ya cambiaste, pues. ¿Qué fue? Ya no. Es que el último día que lo ofendió fue acá, ¿no? Mamá, mamá, el camarón me corrió de cama. ¿Eso lo hay para acá? No, eso había. Fede de cama. Sí, nadie lo acaba. Y se volaron todas las guantas, pues. Toma. Se volaron todas las guantas. Mire, ve. Pero, ¿qué hay pan? Si quieres poner pan. Toma, yo le estaba preguntando por la sopa. Por allá va y cree que regresa. Si no le gusta, regresa. Allá va, mire. Si le gusta, paga, que va a regresar. Mire, Kevin. Mire, Kevin. Mire, de qué rato la tiene, mire, camarada. Mire, se puede que le trató de roles. Ajá. Es que Kevin no lo dio a él también. No, porque... Porque todo se lo escuchó. Bueno, la doctora. Ay, me interesa. Ay, usted no come cosas grasosas, Kevin. Y se conoce. Es el que más come. No, casi todos ellos se los acabó. No, no, no. Toma, le digo algo. Yo no entiendo estas bichas, yo. ¿Por qué? Sinceramente, yo no las entiendo para nada. ¿Por qué? Todas le decían camarucos y hace un hombre guapo, musculoso, hasta con cuatro. Vino camarón, brule, lo trajo. Sí. Y ahora ahí lo andan poniendo en mal, después de hecho. Pero es que ese no es guapo. Es musculoso. Ella no es musculosa. Nunca me he dejado. Ajá. Ajá. Espera que ustedes que tengan músculos, que tengan atacuaje. Lana Yeli, el primer día que vino, ay, hagamos ejercicio que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Qué hace? Mira lo que le salió. Oye, me regalas el número, imagínate. Sí. Sí. Sí, el día que hizo en vivo y dijo el bicho, el que miran a Yeli me gusta. Ay, no, que no sé qué. Mmm, Dios mío. No era nada esto. No era nada esto, así ve que vamos a dar derretido, bebé. Ay, bicho, mira, niña, yo no soy como muy marido. ¿Cómo? Marica, que andas preparado ya para que otro te dejo. Güell. Espérenme cómo está eso ahí. O sea, que vos lo usas para vos. ¿Ah? O sea, que para vos eso al final. No, camarada. Que uno tiene que andar limparo. Sí, ya ves que te dije desde el principio te dije. El diablo a mí no me lance. El diablo es. El diablo es. El diablo es que te decía yo. Marica. Ajá. No, camarada. Mire. Mire, camarada. Ajá, gracias. Vos decías. No, ese es hombrecito, me decías vos. Pero cómo es eso que una dicha te está diciendo que ando preparado. Por eso, porque la experiencia va a viajar. No, yo lo hago. Mira. No, porque yo lo hago. No. No, porque yo lo hago. Claro, vos no. Pobre, es que me decís. Usted vea que ando. No, no tengo esa realización. Ajá. Fue él a ver si. Ella va con vos. Espérame, espérame, espérame. O la deis y va a llamar a dos. Espérame, espérame. Dejamos algo muy claro, entonces. Ajá. Entonces, ¿Las Nigel y con el diablo son o no son? Mira. No. Eso es. Eso es. Eso es. Lo que pasa es que a veces se dan como sus razones de que sí son. Es que mire, camarada. Esa cosa no es necesario para... Ajá. Ajá. No. También para cuando te metes un anillo y no... Ajá. Un anillo que te quede trabado. Para hacer masajes. No, camarada. Masajes donde le ponen hasta piedritas calientitas. No pierdas calientes. No, mamá. Gelatina para el pelo. Como gelatina para el pelo. ¿Y yo para qué ando enseñando esas cosas? Quiero ver para qué más. Para las heridas también es bueno. Para las heridas que tanca la sangre. Están matándose haciendo así. Está bueno para las heridas. Más que el negro que sale. ¿Dónde yo con él? Si vos venís. ¿Con tres? Sí. ¿Con tres? No, dos, dos, dos. No, dos, dos. No, dos, tres. Y tomando de mis pajillas. Ey, camarada. Ey, camarada. Nos vamos a morir. Manate la Daisy. Ay. Hay que preparar el llanto ya porque ya viene la comida. Yo no tengo plato. Oh, ahí están. Gracias. Gracias. Tenedor, por favor. Gracias. Pan, por favor. Sí. Yo no necesito. O sea. A ver si alcanza la comida. Me pedí como 20 platos de comida. Mmm. Gracias. A ver si regresó. Ah, pues no les gustó, ey, por lo visto. No les gustó, por lo visto. Esto es lo rico, miren. Ah, no, pero este no aguantan o sí. Mmm. Mmm. Ah, aquí sabe la chicanita. Este es lo rico, ey. Mmm. 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 Este que decía, miren o no. Oh. ¿De qué es este, camarada? Toma. Huevo con camarones. Mira qué rico. Espera, espera, ahorita, 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 ahorita. Mmm. Abra la boquita. Mmm. Mmm. No sé. Allá, al final, al niño, por favor. Gracias. Pero quedó bastante, camarón. ¿Qué cosa? Comida. Ah, comida es bastante. Echeme al gano. Pero ahí tenelo, porfa, que no puedo agarrarlo con las dos manos. Tenelo, tenelo. Ya te lo quito, ya te lo quito. Ya te lo quito. Ya te lo quito. Vaya con esto. Porque estoy a dieta. Mmm. Qué rico. Lo quito. Lo quito, lo quito, lo quito. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿El dulce? Sí. Sí, está rica la comida de aquí. Dice la Nayeli que no le gusta aquí. Es que hay comida más auténtica, china, que la de allá. ¿Quieres agarrar la comida? Esta sopa pasó por hasta allá y me regresó 10 años, no le gustó. No le gustó. No le gustó. Nayeli, no agarrés porque vos no te gusta la comida de aquí. Quiero tomar el hijo. No, yo quiero. Está rico. Es pollo y las naranjas. 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 Para que alcance. Ajá, unas 3. Que llegue el arroz hasta aquí, por favor. Y el xiaomin. Que llegue. Que llegue. Que llegue. Que llegue. No me puedo. No me puedo. No me puedo. Vaya. Ahí tenelo. Es que agarre. Es que no puedo, hija. Tener el teléfono. Agarre. Ok. Ah, pues. Yo quiero el hijo. Yo quiero el hijo. Sí, claro. Rolen de este, mamá. Diablo. Agarre rápido arroz y roll de este. Yo quiero. Es que le voy a dar a Yancy porque a ellas... Pero un poquito. Bueno, bueno. Bye. No me puedo. No me puedo. No me puedo. No me puedo. Ahí tenelo. No me puedo. No me puedo. Gracias, Nalo. Chao. Te gustó, yo, oye? Es que yo voy a grabar para que usted coman. Buena don Johnny. Chama. Chama. Chama, chama. ¿Qué? No, yo anden grabando. Mi brother. Mi brother, la comida, mía. Ojo, ojo. Ojo, es el rollo. No me entiendes, chama. Toma, chama. Toma, chama. Ay, chama. cama pero yo cuidando grabando puedo comer de todo hasta la poquita la comida camarón para comer estamos disfrutando de un rico chino ahora están las serpientes hasta el fondo un carrito y esto de quién es de lo que a mí me encanta ok a provecho provecho muchachos para que vean que había educado como ya me trae para allá no mira camarón todos están pregunta porque tienen teléfono para grabar cualquier no le dijeron lo que me lo hiciera camarón 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 qué sintió lo que hizo la noche y el ahorita que puso a paso el teléfono Que peda va, como también a esa niña Pero es que el hambre es que la pones a hacer estas cosas Cuidado Te digo Me pueden ofender a mi Otro con esto termino No, esto ya Me pueden ofender a mi Me pueden ofender a mi Me vale Pero si yo te doy el teléfono Para que grabe Pero con pausa No, con pausa Cuando le dije tome aquí está No le dije Le pido una disculpa A mi no, a la cámara Todos los escritores Les pido una disculpa a todos los suscriptores Por ese comportamiento Vaya Y si yo le dije Y si no Y si yo le dije a camarón Y si yo le dije a camarón Que yo no iba a tener la cámara Para que él comiera Es porque él comiera así de pesado conmigo Le creo tú chicle Pero Ya no comas Ya no comas Mexicano no comas Porque están peleando ya Y si dañino el sentimiento Yo lo comaba Mexicano No Miren Está igual que yo Obeso Por comer No se nos hagan Y por qué Gracias Ah, sí, gracias Ese está rica la comida de aquí Ya tenía tiempo que no veníamos Gracias ¿Qué haces? Yo ahora Tenía la espada Estaba bien ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, si ya teníamos Ya ¿Por qué? ¿Por qué? Pero este chino no es chino, chino Este chino está rico Sí, es rico Pero ¿Pero qué? ¿Se explica en el chile? No ¿Cuál chile? ¿Dónde hay? Pero este chino No, yo no No lo sé No lo sé Este chino no es como Como el de Unli ¿Qué nego está manjeta? ¿Qué nego está manjeta? ¿Qué nego está manjeta? ¿Dónde la abuela Delgado se me fue hoy? ¡Cama! ¿El chiquín no lo ha comido? No, este No, este No, este no con mucha hambre Pero usted le diera dónde Mejor, no Así nos da más a nosotros No, ya que es pasé Que yo siento en el galvín Si usted fuera Le diera dónde está el chile ¿Dónde está el chile? ¿Yo? ¿Yo no le digo? No No ¿No? ¿Aquí no? ¿Pero preguntando por el chile? No Allá hay en la punta ¿Tú estás enojado conmigo? Ya le dije Ya le pido una de tu ¿Tú estás enojado? No te estoy hablando ¿Vaya entonces el registro de ese chile? ¡Ven! Mira suscriptores Ya ven que debe de que me trata más de su mía ¿Va? ¿Y vos me tocás mal a mí? ¡Tú destino mal! ¡Ni te humillan! ¡Ni me 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 humillan! Te ando de velao para que lo ande trasteando a él Ya es cierto Y es verdad Si me hubiera decido la verdad, me hubiera enojado yo Pero si yo le digo, somos novios Ya ve como se enoja ¿K pessoa? Somos novios nosotros Ya ve como se enoja Ve ,ve como se enoja Pero ¿Que sí? Ve como se enoja ¿Por que es Verda? ahora entiendo ahora entiendo todo mira la vez y cuando le decimos chapupas no te incomodas porque no es verdad y la presidencia como ahora ahora veo porque a veces no le gusta que le mostremos con la giovanna ahora entiendo todo eso me sirve para que muchas conclusiones gracias gracias diablo gracias diablo por eso cabal bueno está rica la comida de no acaba nos acabamos a esto si le llama cabazón yo mire porque dejamos acabado todo y la chiclín como y tiene la pobre este está con un solando llenando si me gusta chau